Cuando derrapé y desbarranqué y no me encontré herido Me recorporé en mi piel que estaba igual que antes Sacudí el polvo en mi brazo, transformando lágrimas de acero Y hoy que estoy en tu voz Me doy por vencido Me doy por vencido Me doy por vencido Me doy por vencido Ves que ni siquiera puedo amarte igual que antes Me rechazo su mente en mi brazo sin nadie Sacudí el polvo en mis brazos, transformando lágrimas de acero Me doy por vencido 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 Gracias por ver el video.